hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien este día les voy a hacer una receta a base de pasta una pasta rellena vamos a comenzar que vamos a necesitar para esta receta pasta obviamente yo compré estas conchitas o caracolitos como le quieran llamar y son extra gigantes ya las cosí aquí están solamente cosí estas para no hacer tantas y ahora vamos a rellenar las la pasta se cose de acuerdo a como vienen las instrucciones del paquete entonces vamos a hacer el relleno tengo aquí un filete un filete de pescado de esos filetes que venden en bolsa ya congelado entonces lo hice en cuadritos y que le vamos a agregar champiñones champiñones en cuadritos estos son champiñones congelados también que ya venden en bolsa espinacas estas espinacas están blanqueadas o como se le puede llamar hervidas las ponen a hervir aproximadamente uno o dos minutos y a eso se le llama blanquear queso manchego y ahora sí voy a rellenar los caracolitos tengo aquí un tercio de mantequilla mantequilla que está ya suavizada le voy a agregar panko este es el panko es un producto oriental se utiliza pues para para empanizar los camarones pues para dar un empanizado y una vez que ya tengamos nuestra mantequilla con el panko vamos vamos a untar los caracolitos ya quedaron listos mis caracolitos ahora van a ir al horno 200 grados centígrados hasta que el coco se tueste amigas y amigos chicas y chicos ya quedaron listos mis caracolitos rellenos voy a tomar este que está aquí ya están fríos entonces yo les digo buen provecho de veras que si se quieren lucir hagan estos caracolitos rellenos o pasta rellena o como ustedes le quieran llamar si ustedes no le quieren poner pescado le quieren agregar otro ingrediente adelante quedan deliciosos al final se abre pero lo agarran así como un taquito bien espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar por suscribirse coméntame aquí abajo que ingredientes le agregarías a estos caracolitos rellenos hasta la próxima bye bye